Se tiraron el ambiente La fiesta está prendida Y no se puede acabar Por culpa de la niña que se acaba de cagar Pero ella estaba dormida Ana Pancha, ¿qué pasó? Yo me fui a hacer pide el guaro Y la niña despertó La fiesta está prendida Y no se puede acabar Por culpa de la niña que se acaba de cagar Carlos, Mario, cambia la niña Y la gente se pregunta ¿De dónde viene ese olor? Prendan los ventiladores que la niña se cagó Y la gente se pregunta ¿De dónde viene ese olor? Prendan los ventiladores que la niña se cagó Se tiraron el ambiente ¿Cómo así? Y no se lo que pasó Hay que hacerle, hay que hacerle Lo dijo Alibar Coquirre y que la niña se cagó Se tiraron el ambiente ¿Cómo así? Y no se lo que pasó Hay que hacerle, hay que hacerle Me lo dijo Juan Gutiérrez que la niña se cagó El rey del remiento William Vasco ¿Qué será que huele a Teo? Se lo tira el bonito, se lo tira el Teo Se lo tira mi papá, se lo tira Juan Vicente Se lo tira a Tulo, se lo tira a Miguel Ángel Se lo tira al rey, se lo tira al presidente Se lo tira a Mercedes Se lo tira a Toraceli Se lo tira a Julio, se lo tira a Juan Se lo tira a Carlos, se lo tira al veo Se lo tira al bonito, se lo tira al veo Si va pues más aguardiente Depasarte de este olor Traiga media de Tequila que Don Julio se pello Esta rumbo está muy buena Y no se puede acabar Que siga hueliendo peo, que aquí vamos a rumbear Se tiraron el ambiente ¿Cómo así? Y no se lo que pasó Hay que hacerle, hay que hacerle Dijo Carlos Mario Vázquez que la niña se cagó Y sufrió por anestesia ¡Ay! Miguel Ángel Dígale a su papá que la niña se cagó Hay que hacerle, hay que hacerle Me lo dijo Juan Vicente Es que la niña se cagó